¡Otro chiflador! ¡Venga, me meto ahí para grabar! ¡Olé! ¡Azul! ¡Azul! ¡Olé! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Olé! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Olé! 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 ¡Azul! ¡Olé! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡Olé! 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 ¡Azul! 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 ¡Que te deja este triunfo! ¡Azul! 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 ¿Cómo te sientes? Es la mejor alegría que me ha dado mi perra vida, hasta la muerte. ¡Azul! 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 ¿Cómo te sientes, amigo? ¡Azul! 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 ¿Qué tal ese triunfo? ¡Azul! 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 ¿Cómo te sientes, mi brother? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!